embotellamiento, pero traigo moto, pa Uy, esta baica Apertámonos Ahí va por la bici este vato Sí, 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 deja checo, nada más, por c*** curioso No m***, se trajo la bici el morro Y que conste que salió de un trailer, eh Ahí va Estaba arriscadillo, como que dijo, no, ahorita me la va a hacer de pedo este wey